Buenas, vamos a hacer un cable Ethernet y necesitamos las siguientes cosas. Un comprobador, la crimpadora, el cable y un RJ45. Bueno, ahora procedemos a pelar el cable. Y ahora lo que tenemos que hacer es ordenarlo según la normativa. Bueno, este es el orden. Blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón y marrón. Y ahora lo que tenemos que hacer es cortarlos para que todos queden igual de rectos. Así. Espera un momento. Ya vamos a proceder a introducirlo dentro del RJ45. Y siempre se introduce con la pestañita hacia abajo, porque si no es el orden estaría al revés. Después, cuando lo tenemos bien introducido, que esté hasta el fondo, como podéis observar, tiene que estar tocando aquí. Y ahora pasaríamos a crimparlo. Lo que crimpamos es meterlo hasta el fondo y luego apretamos con bastante fuerza. Una vez crimpado, ya estaría hecho el RJ45. Bueno, ahora pasamos a comprobar si hemos hecho el cable bien. Se introduce y sale el comprobador para ver si está bien. Lo introducimos aquí. Bien, que esté bien. Y lo enchufamos. Y tendrían que salir todas las luces. Sí, está perfecto. Y tendrían que salir todas las luces. Y tendrían que salir todas las luces. Y tendrían que salir todas las luces. Y tendrían que salir todas las luces.